Música Muy contentos de estar en Puerto Carreño, en el Bichada, en nombre del presidente Juan Manuel Santos, estamos cumpliendo una promesa con la que nos habíamos comprometido y era que este departamento estuviese conectado rápidamente con una gran velocidad y obviamente capacidad a internet. Y lo logramos. Música Son más de seis kioscos Vive Digital, un punto Vive Digital, un punto Vive Plus, que tiene estudio de radio, estudio de video, vimos acá los cortometrajes que hicieron los talentosos y adicionalmente conectamos más de 900 hogares y 10 instituciones públicas con internet durante los próximos ocho años. Música Mucha gente y la población en general ha podido acceder a los diferentes campos del internet y se ha visto un avance en lo que son las TIC. Música Música Música